En el Hijo del Rayo seguimos insistiendo sobre el asunto de Televisa que tenemos que estar revisando constantemente pero bueno, en este video hoy lo que les queremos decir es que nos dimos a la tarea de buscar parte de lo que también es Grupo Televisa, porque no solamente son los canales de televisión los que idiotizan a la población el canal de televisión hace una parte, las estaciones de radio hacen otra y también las publicaciones de ellos hacen otra independientemente que están metidos en muchas cositas y en otros negocios que justamente van haciendo ese bonche de dinero que ellos reciben pero que les parece si voy a empezar con lo más sencillo que es justamente de lo que más experiencia han tenido ellos en toda su vida que es radio, ellos tienen W Radio, tienen las 40 principales, que buena, XEQ Radio y Televisa Deportes W bueno, vamos a platicar brevemente de esto, el asunto está que cuando nosotros escuchamos W Radio, la XEW pues estamos teniendo ahí una posibilidad de encontrarnos con lo que nos van diciendo en el coche, en el radio que dejamos prendido porque hay mucha gente que aún sigue oyendo radio, se acostumbra mucho oírlo en el coche, en el automóvil entonces bueno, pues si nosotros lográramos sacar estas estaciones, pues podríamos ir también combatiendo a este tremendo monopolio que ha hecho de los mexicanos pues una pifia y que ha humillado fuertemente a millones de personas a través de llamarnos nacos, pobres, renegados, ha hecho eco de todo lo que ha sido lo ofensivo para la gente que tiene conciencia de que hay que cambiar las cosas en este país entonces bueno, pues hay que apagarle no solamente a la televisión habrá que apagarle a W Radio, habrá que apagarle a las 40 principales, habrá que apagarle a la que buena a XEQ Radio y por supuesto a Televisa Deportes W cuando nosotros vemos un poquito más a la distancia y decimos, por ejemplo, ¿qué pasa con esto de las 40 principales? que van a decir, oye, pero es que están asociados a otros y bla, muy sencillo, se pasa música que a ellos les interesa música que ellos mismos están produciendo y que también tienen que ver con el asunto de producir espectáculos estar manejando a los artistas, entonces ellos se siguen enriqueciendo y te están metiendo una cultura musical recuerda lo que hizo siempre en Domingo durante tantos años meterte una cultura musical que era ajena al resto del planeta y que nos hacía ver como verdaderos retrasados mentales en todo lo que nosotros estábamos viendo del mundo creativo entonces hay que apagar las estaciones de radio de Televisa, ya te las mencioné ahora vamos con el asunto de la Editorial Televisa Editorial Televisa tiene un sinnúmero de publicaciones que les vamos a decir que también forman parte de lo que es esta contraeducación que hace Televisa contra nosotros ahí les van los nombres de las revistillas para que nada más se den una idea Caras, Vanidades, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Padres e Hijos, Nat Geo, Nat Geo Traveler muy interesante, muy interesante Junior Bike, Runners World, Triatlón, Sport Life, Soccer Mania Tu, Seventeen, Men's Health, Squire, Automóvil, Motociclismo, MaxiHP, Soho México, TV y Novelas, Junior y Disney estas publicaciones de Televisa también están educando a la población entonces imagínate que la gente está viendo una telenovela idiota de pronto pone XW Radio o pone las 40 principales está en ese compendio cultural que te está mandando este multimedia y de pronto es una chavita la que está escuchando y viendo la televisión de adolescente de 17 años entonces vemos la revista esta, Seventeen que yo imprimí en su página web algo que ellos están diciendo y se llama Gossip 17, es decir, Chismes 17 muy bien aquí dice que por ejemplo algo importante para ellos es que el plato de comida chatarra de una modelo es lo que come a diario ¿cómo le hará? esta modelo que debe ser sexy para venderse a la creencia y al gusto de los hombres muy interesante, es una publicación que si te pones a ver para empezar es pseudociencia, ni siquiera es una revista científica pero bueno, me metí a ver muy interesante en lo actual que tienen dice, ¿qué hacer si encuentras un animal salvaje en problemas? en la gran ciudad de México, ¿qué va a pasar con eso? en Monterrey, en Guadalajara, ¿qué va a pasar si encuentras un animal salvaje? bueno, esto es una parte que es un relleno de lo que te están diciendo porque no te están metiendo cuestiones que te están diciendo realmente lo que está pasando con el medio ambiente el impacto de las ciudades, por ejemplo, pueden estar hablando de fracking no lo hacen, pueden estar hablando sobre todo el daño que hace el gobierno no todo el asunto del medio ambiente, no lo hacen pero muy interesante, es una publicación que edita Televisa evidentemente con pseudociencia y te hace creer que tú estás aprendiendo algo importante, no es así después nos vamos, por ejemplo, a la revista Cosmo que también es de ellos y dice, fíjense, va dirigido a mujeres a mujeres con cierto nivel porque son cosmopolitan entonces dice aquí la pregunta ¿cómo las superlunas de este año pudieron haber afectado tus emociones? ¿no? guía para dar los regalos más cool de navidad ¿no? guau, se ve que la onda de las mujeres debe ser esto ¿no? estar en la pendeja viendo que van a regalar y que sea cool ¿no? y las lunas, güey, no sé qué pasa con tus emociones podrían estar hablando de los derechos podrían estar hablando de muchas cosas estamos ávidos de que las mujeres hablen y estamos ávidos de que haya un debate sobre el tema de las mujeres pero bueno, ese es Cosmo después encontramos padres e hijos una revista que por ejemplo dice ser familia ¿no? los pros de una familia numerosa es decir, automáticamente estamos sacando de lado el asunto del control natal que es tan importante dice, puede que ya no estén de moda pero tener familia numerosa puede ser muy gratificante y maravilloso o sea, el Frente Nacional de la Familia se ve que le encantan estas publicaciones así que si eres gay, pues ahí te das cuenta también que pues padres e hijos no te está incluyendo luego dice, outfits para todos es decir, cómo vestir papá, mamá e hijitos, güey es súper importante, güey y luego está, carriolas fuera una peculiar costumbre nórdica ay, güey, pues vamos a debatir esas cosas muy bien está muy chido, güey se ve que esto hace que la población nacional se mejore y se supere vanidades una revista también dedicada a las mujeres no mames, güey es muy importante saber qué pasa con la realeza europea, güey muy importante entonces fíjense nada más ¡guau! la reina Isabel II con el príncipe Carlos dice, fotografía inédita no mames lo que las mujeres necesitan saber en este país, güey lo que hace la maldita bruja esta con su pinche hijo el pinche malletito este pendejo que no se le panazo son, bueno, de parásitos, güey y aquí nos ponen como que ¡guau, güey! no, pues sí las mujeres chidas, güey ahora pero pues también puedes aprender a cocinar con vanidades, güey fíjate te vas a encontrar acá este una cuestión muy interesante en donde dicen, por ejemplo cómo hacer huevos en canasta con queso parmesano si tú tienes nivel pues aplícate para otra manera vámonos a Harper's Bazaar en Harper's Bazaar no mames, güey el monumento al género femenino, güey lo que las feministas aman seguramente esto van a darse cuenta como está el asuntito Harper's Bazaar, ¿no? entonces aquí dice siete siluetas para maximizar tu figura, güey o sea, si eres mujer tienes que ser pendeja, güey porque en Harper's Bazaar te dicen cómo serlo y para que estés chida, güey se pendeja tienes que gustarle a los güeyes es lo más importante de tu vida ser princesita, güey aquí lo tienen eso que educa televisa refuérzalo con la telenovela donde dicen que una pobre miserable si está este ahí que pues se la echa el rico pues va a salir de jodida, ¿no? pregúntenle eso a la Talía y a la Verónica Castro que tanto protagonizaron eso entonces imaginen ustedes todo lo que están metidos en la cabeza pero no solo eso, güey por favor eso no es suficiente caras revista de la gente cuqui de la gente nice de Chica Lomas, güey ¿no? no te pierdas la realeza, güey ahí está tienes que ¿qué pasa con el príncipe Harry, güey? ¿no? galerías de los reyes de España y de no, no pues está poca madre, güey se ve que está súper chido ¿y qué creen que me encuentro, güey? cuando estoy revisando esta revista el sitio web de Televisa dice aquí ¿qué dice? no hay suficiente contenido en esta sección, güey o sea esto nos dice todo lo que está pasando aquí está Squire ¿no? es lo mismo caras por ejemplo dice cinco lugares fantásticos para pasar las navidades en México las confesiones de Geraldine Bazán mujer con 35 75 podrías ganar dinero con las encuestas y luego diez curiosidades de la familia Burrón bueno, esto te lo compro muy interesante Junior porque no hemos acabado ¿eh? no hemos acabado muy interesante Junior fíjense nada más dice aquí los daños que causa la chatarra electrónica ok va, va, va el primer celular que pueda lavarse con agua y con jabón va, va, va pero de pronto dice aquí participa en el reciclón aquí me llama la atención algo brinca de inmediato este 2, 3 y 4 de junio se ve que no está muy actualizada esta pinche página web de Televisa dice lleva tus aparatos electrónicos al estadio Azteca ¿quién es el reciclón? ¿de quién es el estadio Azteca? pues bueno, pues business or business entonces ahí tienes varias de las revistas de Televisa cómo están manipulando cuando por ejemplo entras a ver la página de los 40 principales pues bueno para que vean lo que ellos difunden qué es lo que están diciendo sus locutores chismes dice 10 ingredientes esenciales de la receta ser su prioridad es decir cómo fomentar relaciones de codependencia este mujeres normales posan con bikinis ok este los árboles más extraños de navidad pura cosa que sirve para transformar al país puras cosas importantes que debes de tener en tu vida así que te lo digo de una vez este asunto de Televisa como que ya estuvo ¿no? andan ahí queriéndole abrir la puerta a Andrés Manuel andan queriendo que todos les creamos no les creemos todo lo que hemos estado hablando ahorita es pura porquería pura chatarra desinforma manipula hace creer que la gente sabe de algo de algo que es intrascendente y que no necesitas en tu vida está bien que sepas a lo mejor que hay una reina allá en Inglaterra pero estaría muy bueno saber como la reina de Inglaterra ha hecho tantos negocios ya ha hecho tanta corrupción ya los ingleses han jodido tantas veces a tantas colonias en el mundo y siguen destruyendo bastantes partes en el mundo con su economía y sus ataques políticos militares que hacen así que bueno pues no te quedes con las ganas de eliminar a Televisa es hora de que la quites de los anaqueles de los centros comerciales voltea las portadas wey hazles algo que la gente no note que está la revista y dile a los demás que esas revistas son de Editorial Televisa cada vez que tú pones un pesito para comprar una publicación donde le estás dando lana a Televisa para que haga una telenovela que apendeja para que le pague a un noticiero que dice mentiras para que una estación de radio esté poniendo música que sea súper chafa y que humille a todo lo que es la cultura nacional ya lo sabes Televisa apesta muera Televisa Televisa